¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Estadio Príncipe Al-Dulá Bin Halawi. Acá en Arabia Saudita, en Auloguf, estará jugando el Atalante, el Al-Nacer, el equipo de Cristiano Ronaldo, que va a buscar la posibilidad de pelear en la punta. A esta hora también estará jugando el Al-Itiak, el hombre o el equipo que tiene precisamente la punta en este momento y se disputará duelo a duelo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Para ver cómo terminará esta nueva jornada de la Pro-Li Saudí. Y ya veíamos a Cristiano con la banda de capitán para saltar al terreno. Seba Decker, bienvenido. Por supuesto, por Carrem. Ya suena el silbatazo del central y los invitamos juntos a Seba Decker. Le metieron siete. Opa, cuidado, Millatubi, caminando en la cornisa, provocando a Cristiano Ronaldo. Salió bien librado. Y no a limpiar esa basura. Ah, mira el pase que te da Talitzke. Cuidado, que está habilitado para el primero. Se rompe el hielo. ¡Ay, el tirito a las manos de Algarib! Algarib no pudo definir. Buscó el segundo palo y se la terminó entregando en bandeja. Por fuera para que venga Conan. Conan con el centro arriba. Talitzke por el medio. El arquero, Millatubi. Quedaba el rebote. Talitzke pide disculpas. Parece que le tiró en la pierna zurda. Qué buena jugada con Conan. Incisivo Conan en los centros. Talitzke. Peligroso de arremetida. Quedó para que venga el remate de Alan Ri. Sí, opa. Cayó. Parecía penal, pero cuidado que del VAR puede decir algo diferente. Sigue la acción. Y ahí regresa el árbitro con la decisión. Señala el punto del penal. Y sí, habrá pena máxima para el Al Nasser. Al minuto 38. Podrá romperse el hielo. Y por si quiere aguar la fiesta. Se prepara Cristiano Redis. Se rompe el hielo en 39 minutos. Arriba Cristiano. Razante el tiro. Venciendo al golero balcánico. Y ahora suma tres puntos al Nasser en su visita al AFA ante el Al-Adala. Un penal claro. Qué bien que enganchan, que fuga, que mira, que engancha, que le pega. Jugó. Por aquí, por allá. Metió la zurda y casi, casi. La de cinco que por ahora no genera tanto peligro. Ahí Cristiano parte de ruptura. La toca abajo. A ver si era válida o no. No, levantó la bandera en línea. Era buena. Una explosión de Cristiano en la desmarca. En la desmarcación. Claro, cuidado con Epson. Rebote largo. El tiro. Tuvo que salvar a la Kiddy. Se metía en el ángulo. Qué tremendo remate. Cerca al Adalanta. Le regalan la pelota a Talisca. Talisca quiso bañar al arquero. Millato, le faltó un poquito de altura. Qué locura de partido en este cierre. Primer tiempo, Sebadek. Al Amri que toca y va a buscar el remate. Talisca, qué golazo. Gol. Del Al Nacer. Pero qué bombazo, Talisca. Saquen los celulares. Esto hay que filmarlo, grabarlo. Y por qué no empotrarlo en la pared de su casa. Qué tremendo zurdazo de Talisca. Tras otra buena asistencia de Al Amri. Que robó. Cristiano se arma. Desenfunde y le puede pegar. Cristiano para la zurda. A brazo. Gol. Gol. Del Al Nacer. Golea, gusta y se saborea con la zurda de CR7. El bicho llegando al show. Para marcar el segundo doblete. Y a 11 goles en la liga. Y lo gana el Al Nacer ante el Al Adalá. Historia sentenciada en 20 minutos de segundo tiempo. Vuelve a participar Talisca que arranca la jugada. Con esta el centro de zurda. Llegará Lenis. Su remate abajo del arco. Se lo sacan al colombiano. Bueno, ya nos dio algo. Emoción por lo menos. No cayó el gol de Reinaldo Lenis. Nos parece que viene un poquito. Ayman. Ayman que mete para Talisca. Habilitado Talisca para el cuarto. La pica. La pica. Talisca con un desmarque de ruptura terrible. Y una definición espléndida ante la salida de Miljatovic. 4 a 0. 2 de Talisca. 2 de Cristiano. Check. Y 3 puntos a la bolsa. Sebas. Un golazo de Talisca. De los mejores, sino el mejor de la cancha. Finición por penales. Gran final. Sí. Epa. A ver si está habilitado. Para el tercero se viene la pincha. Quiso hacerlo. Quiso hacerlo. La antología. Ah, bueno. No sacó el defensor y cayó el quinto. Sí. ¡Gol! Del Alnácer. Ay, man ya ya tiene su premio. Sí, premio a la constancia. A no creer que esto estaba ya cerrado. Y la verdad es que lo que hizo Godal. Lo que hizo la defensa de Aldalá. No tiene no.